David Barguil propone proyecto para eliminar altos cobros a tarjetas de créditos. Maduro olvida crisis por COVID-19 por natalicio de Simón Bolívar y Duque reacciona. En otras noticias, Colombia sería uno de los países que harán las pruebas de vacuna COVID-19. Atención, policía implementó estrategia de campaña educativa contra el COVID-19. Conozca por qué no habrá más subsidios de servicios públicos. Sena y Colombia Productiva financiarán proyectos. Conozca los pasos a seguir. Nicki Minaj será mamá. J-Lo pisa los 51 años luciendo magnífica. Dentro del nuevo periodo legislativo que se inició este 20 de julio, el senador cordobés David Barguil propone un proyecto de ley con la finalidad de reducir los intereses en las tarjetas de créditos. El 20 de julio, con el inicio de las sesiones del Congreso, vamos a impulsar una ley muy importante para la actual coyuntura. Es una iniciativa que busca que haya una reducción sustancial de las tasas de interés en las tarjetas de crédito en el país. Esas son las tasas más abusivas. 28% efectivo anual, 29% efectivo anual. Pegadas al techo de la usura. Muy por encima de las tasas que les cobran a ciudadanos de otros países del mundo. ¿Qué dice la ley? Que se tendrán que incluir unos factores de evaluación del riesgo para la definición de la tasa. Que a todos le cobran igual. Al que paga, al que no paga, al que se atrasa, al que no se atrasa. Con esa definición de varios factores, para la determinación de la tasa, vamos a ver reflejada una disminución sustancial de la misma, ahorrándole miles de millones de pesos a tantos colombianos. Dentro de este proyecto se estipula que los bancos deberán tener en cuenta perfiles de riesgo, plazos y montos para mantener la premisa de que si una persona se atrasa en un crédito, solo podrán cobrar los intereses de los días de mora. Y no la totalidad de los intereses como sucede actualmente. El chavismo y sus rivales políticos en Venezuela olvidaron este viernes 24 de julio de forma temporal la severa crisis que atraviesa este país y por la que se responsabiliza mutuamente para recordar al prócer en su natalicio. Debido a esto, Iván Duque pidió este viernes defender la memoria del libertador Simón Bolívar como republicano y no para justificar proyectos autoritarios en América Latina, como dice que no le han hecho muchos demagogos. Durante el acto, Duque exhibió la espalda del libertador que estaba bajo custodia en una bóveda de seguridad que reposa sobre una base en patas de madera. Aquí en la casa de todos los colombianos estaremos compartiendo la espalda del libertador para que su memoria no esté encerrada en una bóveda, sino que pueda ser apreciada por la ciudadanía, puntualizó el jefe de Estado. Colombia podría entrar en fase experimental con vacunas para el COVID-19. El presidente Iván Duque afirmó este miércoles que Colombia viene trabajando para ser parte del grupo de países que pueda tener participación en el proceso de universalización de la vacuna contra el COVID-19 cuando este medicamento sea una realidad. Dijo, además, que hay interés de Colombia para poder ser considerado un país dentro del ciclo experimental. A su turno, la representante de la OMS, Gina Tambini, dijo que la Organización Panamericana de la Salud viene colaborando con la Alianza para las Vacunas Gavi, Alianza Mundial para las Vacunas, por su sigla en inglés, y en otros asociados mundiales en el diseño del Fondo de Acceso Global para las Vacunas contra la COVID-19. Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que lo primero es hacer el seguimiento de esa disponibilidad de vacunas. Indicó que también hay que establecer cómo será el proceso de adquisición de venta a nivel mundial, los procesos de trabajo con las industrias farmacéuticas y también los mecanismos internacionales que hay, como el mecanismo COVAX, en el que varios países se integran, y otro que es el Gavi, que integran países para tener un acceso equitativo a la vacuna. La Policía Metropolitana de Montería viene recorriendo las calles de los municipios bajo la premisa Aislarnos para no Alejarnos, iniciativa que busca frenar los contagios por COVID-19. Con esta actividad se busca sensibilizar a la gran mayoría de habitantes, de modo que con la participación de todos se siga viendo reflejada la reducción de casos por el COVID-19. Estos subsidios que establecía el decreto debían ser otorgados hasta el 31 de diciembre asumidos por los municipios y distritos que contaran con esos recursos. El decreto permitía que las entidades territoriales asumieran parcial o totalmente el costo de los servicios por acueducto, alcantarillado y aseo. La medida que se tumbó establecía un alivio para los estratos 1, que recibió un subsidio máximo del 80% del costo de servicio de agua. El estrato 2, que recibió el 50% y el estrato 3, que podía recibir hasta el 40% de reducción. En el alto tribunal, con una votación unánime, dijo que la norma que establecía subsidios a usuarios de sus servicios no se ajusta a la Constitución. Manifestó que no tenía el aval de todos los ministros, no fue suscrita por todos los ministros del despacho. Este fue un informe de Juan David Blanco para LPD Noticias. El SENA y Colombia Productiva tienen abiertas hasta el próximo 11 de septiembre una convocatoria que busca impulsar la sofisticación y el desarrollo tecnológico. A la convocatoria, SENA Innova Productividad para las Empresas, podrán presentarse dos tipos de proyectos. Para renovar las empresas a través del desarrollo de nuestros productos o servicios o la sofisticación de las existentes. Y para mejorar procesos administrativos de producción o comercialización con el fin de llevar al cliente producto o servicio a tiempo, sin sobrecostos y con mejor calidad. Mi adaptación post-COVID. A través de esta convocatoria, daremos cofinanciación del 90% para las MIPIMES y del 50% para grandes empresas, para ayudarlas a desarrollar ideas transformadoras que les ayuden a competir mejor y encontrar nuevos clientes. Cada proyecto podrá recibir hasta 200 millones de pesos para que las empresas del país sofistiquen su oferta a través de tecnologías como Internet de las Cosas, Blockchain, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual. Y en entretenimiento, hace 51 años, un 24 de julio para ser más exactos, nació una estrella, Jennifer López. La diva del Bronx ha sabido cómo desarrollar sus dotes artísticos y convertirse en una de las artistas más seguidas de Latinoamérica y el mundo entero. Es por ello que en su cumpleaños suele ser una celebración bastante esperada. A través de su perfil de Instagram, J-Lo compartió un emotivo material audiovisual que recopilaba distintos videos de fanáticos felicitantes. Además, ella agregó y finalizó el video con un hermoso mensaje. La prometida de Alex Rodríguez no solo dio gracias por los buenos deseos, sino que también sirvió en reflexionar y recordar cómo celebró su cumpleaños el año pasado. ¡Gracias! 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 Toda la información como requisitos será...